de la ciudad de Cali. Continuamos, niños de diferentes municipios del Valle del Cauca participan en el intercolegiado departamental de teatro que se realiza en Cali. Del veinticinco al treinta de septiembre será la premiación de sus diferentes categorías. Niños y jóvenes de diferentes colegios del Valle del Cauca se encuentran participando en el octavo intercolegiado de teatro, organizado por el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, donde se presentan más de quinientos grupos para demostrar su talento en las artes escénicas. Bueno, me ha parecido muy chévere poder ver y que otras personas nos vean actuar, porque así nos vamos cogiendo como confianza en nosotros, también nos van viendo las otras personas y nos van reconociendo, porque venimos de un pueblo que no es muy reconocido, entonces pues la idea es coger nivel y mostrar el talento que tiene Argelia. Johan Alesis Quintero también llegó del municipio de Argelia Valle, al Teatro Municipal, aunque se siente como en casa, puesto que participa en este importante intercolegiado desde que tenía siete años de edad. De que cada sueño de cada alumno, de cada estudiante de nuestros colegios, cumpla un sueño, se llene de experiencias, eso es lo más importante, eso es, y que lo disfrutemos, de que cada uno de nosotros, no importa de qué lado vengamos, no importa cómo lleguemos, lo más importante es disfrutarlo y de que hagamos esto por amor, no porque nos toque. Los participantes agradecen esta oportunidad que les brinda el mundo teatral, una estrategia con la que contrarrestan la violencia juvenil. En verdad me gusta mucho la actuación, es mi pasión, me gusta mucho actuar y pues es muy chévere venir a representar al colegio con tanto talento. Del 25 al 30 de septiembre se premiarán las diferentes categorías de esta competencia artística, en la que jóvenes apasionados por el teatro han dado lo mejor de su talento en representación de sus instituciones educativas.